Siempre he pertenecido al FMLN, y si el FMLN, hay seis del FMLN, conmigo van a ser siete hasta la muerte. Lealtad a prueba de todo. Eso es lo que tienen muchos excombatientes a la guerrilla al Frente Farabundo Martí para la liberación nacional FMLN, el partido que nació cuando el conflicto armado de El Salvador acabó. El apoyo de votantes que tuvo el FMLN le alcanzó para ganar apenas cuatro espacios en la Asamblea Legislativa, uno en el Parlamento Centroamericano y 30 alcaldías municipales. Diez de estas están concentradas en el departamento norteño de Chalatenango. En ese lugar incluso ocurrió algo que nadie esperaba. El Frente recuperó una alcaldía que perdió hace más de media década, la Municipalidad de San Antonio de Los Ranchos. Giovanni López combatió durante la guerra. Decidió incorporarse a la guerrilla cuando recién había hecho el quinto grado. El detonante fue el asesinato de su cuñado cuando regresaba de un viaje que hizo a Cuba. Aquí en esta zona inició en Arcatao, en esos cerros, ahí en la frontera. Pues así como los incorporamos a la guerra. Entonces después de eso ya el FMLN fue creciendo y creciendo y fue donde logró tener una fuerza importante que somos fundadores del FMLN. Acá más que todo en estas zonas que antes era como la retaguardia del FMLN. Y eso de que ahorita hemos quedado digamos sin diputados, como tres diputados veo yo allí. Pero eso no quiere decir que por eso vamos a caer. No, eso no es así. San José Cancasque, San Isidro Labrador y San Antonio de Los Ranchos son tres de los diez municipios de Chalatenango en donde durante los próximos tres años gobernará el FMLN. He sido simpatizante el FMLN desde que comenzó, por distintas razones, porque el FMLN ha sido un partido que ha incluido a las personas y yo creo que lo contrario de ARENA aquí excluía a las personas. Caso contrario, a partir del próximo 1 de mayo, Arcatao, tierra de excombatientes, comienza a ser gobernado por nuevas ideas. El partido que le arrebató este municipio bastiona al frente. El actual alcalde del municipio, José Alberto Abelar, considera que el gane por un voto de diferencia demuestra que la base del FMLN en la localidad es fuerte y analiza el motivo por el que él cree que fue que perdieron. Todos sabemos que no vas a gobernar toda la vida. O sea que va a haber un momento en que tiene que haber un corte. Eso se sabe. Y la posibilidad mayor que se tenía de que hubiera un corte era precisamente esta. Porque es el mayor boom de la burbuja política del país. Es donde nunca los gobiernos han invertido tanta plata en campaña para promover a un partido político, no importando el hambre que viven los demás, como se hizo ahora. Entonces, al final, la gente terminó votando por inercia. Así es, sí. O sea, que le dijeron, esto no es bueno. No, siempre va. Entonces, mi modo. Nosotros hemos sido, diría yo, víctimas de la maquinaria electoral de la presidencia. No. No, eso no. Eso no va a pasar. Y el que crea que vamos a desaparecer, está equivocado. Eso no va a pasar. En Arcatao, el FMLN aquí no desaparece. Lo contrario, nos vemos en tres años. Gracias. 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 Gracias.